Estamos acá como representantes, miembros, candidatos y candidatas del partido Vamos para decir que Vamos está en la Asamblea Legislativa. Tras el anuncio del Tribunal Supremo Electoral sobre la finalización del escrutinio legislativo, el partido Vamos anunció en horas de la tarde del domingo 18 de febrero que logró un escaño en la Asamblea Legislativa. Queremos decir que más de 86 mil personas a nivel nacional han votado por este proyecto, por el partido Vamos. Y que en el departamento de San Salvador somos la segunda fuerza política de este país. Ha sido un proceso lleno de dificultades y de injusticias. Un proceso donde el oficialismo cambió las reglas electorales, despojó de la deuda política a los partidos, un proceso donde hubo una campaña totalmente desigual y también donde graves anomalías, graves fallas, graves irregularidades sucedieron durante el proceso de la jornada electoral y los días posteriores. Claudia Ortiz, quien fue elegida para un segundo periodo en la Asamblea por el departamento de San Salvador, enfatizó las irregularidades registradas durante el proceso de escrutinio y anunció que solicitarán la nulidad de la elección. Quiero anunciar en este día que vamos a presentar el recurso de nulidad de la elección también, con base legal, porque aunque hemos tenido representación en la Asamblea Legislativa, esto no se trata de qué es lo que nos conviene a nosotros. No somos ese tipo de políticos. Y aunque algunos políticos puedan decir, especialmente del oficialismo, puedan señalar que es incoherente haber ganado un curul y a la vez denunciar que ha existido nulidad en la elección, no es así. Porque para nosotros la coherencia demanda también exigir nuestros derechos y los derechos políticos de la ciudadanía que fueron gravemente violentados en este proceso donde no se ha respetado la verdad material de la voluntad popular. Para nosotros la conclusión de este proceso electoral para la Asamblea Legislativa marca un nuevo momento, una nueva etapa en la construcción de un proyecto de país. Se espera que en las próximas horas el Tribunal Supremo Electoral dé a conocer de manera oficial la conformación de la Asamblea Legislativa para los próximos tres años. Informó para la prensagrafica.com, Clarice Ramos. ¡Gracias!